Carlos, ¿cómo estás, amor? ¿En dónde estás? Todo está bien. Yo estoy bien. No sé, sé, sé de cosas, pero gracias a Dios estoy bien. ¿Y qué pasó? ¿Carlos? ¿Hasta dónde quieres llegar, compa? Nueva York. Nueva York. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! Pues ya llegamos a los Estados Unidos. ¿Dónde está tu mamá? No, eso. Cuidado, cuidado. Pero, ¿cómo es no vive? Cuéntame. Hay mucha gente de todas partes del mundo. ¿Cómo se llama su hija? Ana. ¿Y cómo se llama su esposa? Sofía. Me imagino que están muy preocupadas. Nadina. Vamos a ver qué pasa mañana. Hay que tener esperanza. Uncle. Ha. No. 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 Gracias.